Un perito baby Apenas sale el sol y me voy protegiendo Se que tu diras que cosa estoy haciendo Yo no estoy bromeando en lo que estoy cumpliendo Cero accidentes, es lo que queremos Si en el imperio te quedas, tu protegido estarás Siempre en nuestro trabajo debe haber seguridad Si en el patio te quedas, o al reparto tu te vas Siempre en nuestro trabajo debe haber seguridad Si protegido van al reparto, van a ser feliz, van a ser feliz, felices los cuatro Te alargo el contrato Si protegido van al reparto, van a ser feliz, van a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Yo te enseño otro rato, lo nuestro no depende de un acto Disfruta y solo siente el cambio El boom boom que te cuida, esas manos tan ligeras Tranquilo que ya tienes contrato Y siempre que se van, regresan bien Y felices los cuatro No importa donde irán, regresan bien Y alargamos el contrato Y siempre que se van, regresan bien Y felices los cuatro No importa donde irán, todo es seguridad Si protegido van al reparto, van a ser feliz, van a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Te alargamos el contrato Te alargamos el contrato Te alargamos el contrato Te alargamos el contrato Si en el imperio te quedas, tú protegido estarás Siempre en nuestro trabajo debe haber seguridad Si en el patio te quedas, cual reparto tú te vas Siempre en nuestro trabajo debe haber seguridad Si protegido van al reparto, van a ser feliz, van a ser feliz, feliz en los cuatro Te alargo el contrato, si protegido van al reparto Van a ser feliz, van a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Te alargo el contrato, te alargo el contrato Te alargamos el contrato, te alargamos el contrato Y siempre que se va regresa bien No importa donde irán, retornan bien Y siempre que se va regresan bien No importa donde irán, somos seguridad Así lo quiso Intemar No importa donde irán, somos seguridad No importa donde irán, somos seguridad No importa donde irán, somos seguridad No importa donde irán, somos seguridad